Para sacar las grabaciones vamos a proceder a lo mismo, para entrar al menú dejamos presionado lo que es OK y en su caso pues vamos a seleccionar huella, pone su huella por favor, otra vez y nos da acceso a lo que es el menú, sale, venimos hacia abajo, en donde dice informe, damos OK y donde dice grabación de asistencia, damos OK, para esto vamos a ingresar lo que es una memoria, una USB aquí abajo tiene lo que es el compartimiento para la USB, entonces la ingresamos y nos va a pedir que le pongamos un nombre al archivo como se va a grabar en este caso nada más para hacer una prueba vamos a ponerle dos, aquí vamos a seleccionar lo que es la fecha de inicio hasta la fecha final supongamos que ahora nada más vamos a poner un día porque nada más hicimos una prueba ustedes lo pueden poner de una semana, tres días, cuatro días, va entonces aquí la fecha de inicio pues está el día de hoy, en la fecha final vamos a ponerle el día 2 como si fuera mañana y damos OK, se exporta y ahí aparece operación finalizada, podemos retirar nuestra memoria y nos la va a exportar en lo que es un archivo de Excel tenemos la memoria que le agregamos y le crea un archivo, le puso un 2 antes del nombre del archivo por ahí aparecen 2, ahora nada más lo vamos a abrir y al abrir te marca un Excel el cual le va a mostrar por aquí los horarios, las personas que chequen les va a salir por aquí la hora y la fecha está aquí, grabaron dos días hoy y mañana nada más le va a aparecer de hoy porque hoy fue el chequeo y aquí los que tienen números son los horarios que han checado ¿sale? le aparece, aquí este fue doble, lo repitieron por eso aparece doble así es como usted va a poder checar sus chequeos diarios